muy buenas chicos sean bienvenidos a su amigo bien estamos en otro capítulo más de shadow of war de midler o de la tierra media para la traducción español básicamente el día de hoy vamos a continuar con la historia nos quedamos recuerden que venimos como a mordor algo así vinimos en el sitio un gol se llama esta madre entonces ya destruimos por acá una situación que teníamos problemática matamos algunos malillos para seguir subiendo el nivel llegamos a subir a nivel 9 recogimos todas las reliquias que había en la zona obviamente desbloqueamos la armadura legendaria que estaba escondida por ahí y ahora vamos a ir a esta misión vale beca y vamos a seguir subiendo de nivel la batalla no se ganará solo en el frente solo vale aquí tenemos otro escondido no sabemos quién es pero bueno en fin vamos que fue eso no dispársense y encuérdense no vuelve pequeño glob ah coño que está aquí ahí está ¡Sin piedad! ¡Sin piedad! ¡Sin piedad! Vamos a ver acá Andábamos buscando la última vez que yo recuerdo a un asesino, ¿no? Si no mal recuerdo Vale, vamos a ver en qué nos lleva a la misión Tierra de nadie El ejército orco está lanzando sus ataques desde Siritul Únete a Varanor y lleva a la lucha por otro No vale, vamos a llevarla Varanor No puedes haberte quedado sin orcos en la ciudad Quedan unos pocos Pero vamos tras uno en particular El último guardaespaldas del caudillo que lidera el asedio Vamos al segundo Paneles en el chat Aunque no sale el del chat Está bugueado Sí, está bugueado Sí, está bugueado Sí, está bugueado Sí, está bugueado A ver otro panel que me falta Formación de stream Aquí No, no pasa nada Los caudillos Los caudillos son algo muy poderoso que en ocasiones son custodianos por capitán Tener quien custodia un caudillo y atacarlo antes hace que derrotarlo sea mucho más fácil Que utilicen el caudillo Que utilicen el caudillo, vale Creo que vamos tras el mismo Creo que vamos tras el mismo Mortalmente vulnerable al civil Vale El camino hacia un caudillo es a través de sus fuertespaldas Parece que tienes algo de experiencia en esto Parece que tienes algo de experiencia en esto Tuve suficiente Seguiré tu ejemplo Me gustaría ver a un hombre plantar todo aquí Tomar nuestra tierra Ya va Fuera esa mano Me sorprendes montarás Seas lo que seas Mi hoja está preparada ¡Aquí es mamá! ¡Aquí es mamá! ¡Aquí es mamá! ¡Aquí a ser amor! ¡Aquí es mamá! ¡Yucho! ¡Vamos! ¡ missed! TITAMANDAR ¡Suscríbete! 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 ¡Gigante por nosotros! ¡La distraeré mientras atacas! ¿Querrás decir mientras corro? ¡Forgondor! ¡Mejor que no se acerque! Tenemos una gran fortaleza aquí, no... Saludos desde Gondor. ¡Miren! ¡El Tarco! ¡Muere! 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 ¡Espera que el Gondor me rodea tanto para ti te acabó el sabor! Únete a tus hermanos caídos. ¡Muere! ¡Escucharon esa opción! Aldo no era escurio humana que intentes domar nuestra muerte. Esto es por mí nascido. Bueno ya nos cargamos a eso. どoooam. Atraparea ese sabanturado... ¡No me preocupes que la vengan! ¡No me descanse! ¡Nunca había visto eso antes! ¡Sanquia para mí! ¡Sanquia para mí! ¡Oye! ¿Qué pasa con ustedes, canallas? Siempre aparecen donde no son bienvenidos. Ahora me toca asegurarme de que no salgan vivos de Mordor. ¡Bubo! ¡Ah, no mames! ¡Qué casualidad me mató! ¿Tú crees que la Palandir salvará esta ciudad? ¡Ah, qué pendejada que me mató de un solo golpe! ¡No! 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 ¡Montarás! ¡¿Qué pasa con ustedes, canallas?! Siempre aparecen donde no son bienvenidos. Ahora me toca asegurarme de que no salgan vivos de Mordor. ¡Burro! ¡Burro! Venga, asesinado, bien muerto Casi me siento mal por el caudillo que estamos cazando Se sentirá solo sin sus guardaespaldas Muy pronto se les unirá La realidad de los orcos, los caudillos de Citrus 1 lideran las fuerzas de los orcos También es decir, los líderes de los ejércitos del Señor Oscuro entrarán en Cava Haz que los caudillos salgan y derrotarlos a través de las misiones de confrontación Los soldados de Minitil fueron enviados para ayudarte a matar a esos caudillos Presiona para llamar a un seguidor gondoriano a tu lado El caudillo que busca Baralor es tan solo uno de muchos Así que ellos continuarán sus ataques contra Minasid Entonces nuestro camino es claro Debemos matarlos Mejor esto Y necesitaremos la ayuda de los gondorianos para lograrlo Vale, entonces ¿dónde está la misión que sigue? Acá No lo he dicho Las visiones de ella la araña revelará Contacta Unirá No으로 No No Gracias por ver el video. 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 ¡Ah! Te enseñaré el significado de la palabra salvaje. Hmm, ok. ¡Toma! ¡Toma! En la barrigota para que se te acabe. ¡Ah! 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 No lo sé, no lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé No, no era eso lo que yo quería usar, pero bueno, ya Vale, Montano puede morir instantáneamente al usar fuego Sufre daño severo por ataque a distancia Daño por ataque con sigilo mal No, se murió quemado Corran perros asquerosos No, no lo sé 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 a ver ejército ahora como me enfrento a este tengo que hacer una de ellas era esta, ¿no? vamos allá los que se cruzaré en mi camino vamos allá 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 no liberen al krauch lo destruiré no no es tu cumpleaños espérenme ¡ah! ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? Cristobal Gamer dice se escucha raro el micro como con interferencia sí, es lo que estoy viendo pero no sé por qué eso es lo que no sé por qué algo moví venga chicos tuvimos un pequeño fallito por ahí con el audio pero ya quedó, ¿vale? liberen al krauch lo destruiré uy sí, ¿toy cuántos más? comanderut bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol gordo parece que vamos a cacería esto te va a dejar no batera ¡batero! ¡batero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esas cosas muerden! ¡Orlate la araña! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No me importa Gris ¡Dios! ¡Ay, Dios...! Yo me tengo que ir, Black, nos vemos. Dale, Gris, que te vio ahí. ¿Tienes miedo de acercarte? Tienes miedo de acercarte. Quiero salir. Al fin, alguien. ¡Ahora tú eres! ¡No te vas a perder tu cadáver! ¡No! ¡No te vas a perder! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Ese piedraza que estamos persigiendo está por aquí! ¿Qué fue eso? ¡Pregueso! ¡Vamos! 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 ¡Sigue con la guardia! ¡Cuál es el acero! ¡El tarco está herido! ¡Acaba con él! ¡Levántate y lucha! ¡O te voy a matar! ¡Joder! ¡Suélteme un rato, cabrones! ¡Muy! Pero voy a la misión principal porque si no... estos peludos me van a estar siguiendo y siguiendo todo el rato. ¡No! ¡No! Y voy a deflecer. Las visiones de ella, la araña, revelará nuestro camino. ¡Actuemos con cuidado, Talion! Otra vez la araña ¿Nada más? Vimos cosas tan perturbadoras la última vez, ¿no? Quiero conocer mi destino con los Nazgul Cuidado con lo que pides, Montaraz Con la profecía Viene el tormento ¡Tomaremos la ciudad al amanecer! ¡Sométete a tu destino! Sé lo que tanto temes, Talion Pero la visión de ella al araña no es definitiva El Rey Brujo Es el poder de la dominación El anillo puede esclavizar las mentes de los hombres ¿Qué se puede hacer? Hay que sacrificar para sobrevivir Muchos morirán Pero... No nos desviemos del objetivo No importa el costo Se pueden salvar vidas Si el caudillo de mi visión es el mismo que Varanor y sus hombres están cazando, necesitarán mucha ayuda Un caudillo no tiene tanta relevancia En este instante, este caudillo es la amenaza más inmediata para Mina Sithir No me quedaré tranquilo mientras Varanor y sus hombres arriesgan sus vidas para derrotarlo Varanor Aquí estoy para ayudarte Este caudillo que persigues no es para tomárselo a la ligera Acabamos con otros caudillos antes montarás Pero no desperdiciaré una espada más Entonces acabaremos juntos con él Primero derribaré a sus arqueros Una vez despejado el camino, entren tus hombres ¡No puedes recuperarla! Laba toda la sangre de mis enemigos y no puedes recuperarla ¿Qué pasa? Espero que el objetivo de estos arqueros gondolianos sea correcto, o de otro modo esquivaremos flechas amigas. Son soldados experimentados. Harán su arte. Son soldados experimentados. Un arquero elfo valdría por tres arqueros gondolianos. En serio, solo tres. Hubo un asesinato aquí. Alguien va a perder los tiempos por eso. ¿Cuándo encuentra el asesinato? ¡No! 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 Nunca subestires a los hombres que lucha para proteger su hogar. Este no es su hogar. ¡No! 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 Me siento enfermo cada vez que me asono por las almenas y miro hacia abajo por las montañas. ¡Me caí! Este siempre es el tipo de resumen, pero deja de ver por encima del muro si no quieres marearte. Mordor se puso borroso. Este es el último de los arqueros. Vayamos hacia una posición elevada. ¡Te entregarán un blanco para tu espalda! Hora de hacerle señas a los hombres de Varanord. El bello olor del miedo humano. No hay nada más dulce. Juntos aplastaremos sus defensas y los haremos morder el polvo. Juntos, unidos como capitanes y caudillos, tendremos la victoria. Juntos tomaremos la ciudad al amanecer. ¡Prendanles fuego! M.R.Pandao Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. M.R.Pandao Dice Hola Black, te salvará un guardia de nuevo esta vez. No sé. 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 Para aparecer este wey no le voy a decir. algo masqueroso por tiro alguien lo mató con una flecha diría que estamos amados buena cacería aunque para el caudillo no lo fue y sus arqueros deberíamos salir otra vez será todo un placer de palabra entonces la diferencia no podemos ver todos los finales regresemos con ella la araña y la única razón para regreso mr panda un no sé ahí me salió hola los moderadores están comprobando tu comentario que no se ha publicado aún podría salvarnos a todos aunque vale y mejor por eso me salió pongo cuidado talión confías demasiado en ella no puedo ignorar lo que me mostró no el monta de los Vale, trece. Nueve. Ah, pero me quitó el martillo, ¿no? No, no, el martillo era este. Ah, vale. No, es lo mismo, nivel 11. No, no, el martillo era este. ¿Cómo mejorar estas? Vale, me dieron una más. Vale, me pongo a matar uno. Y ahí tengo espada espectral, espectro letal. Sí. Vale. Para matarlo seguro, por así decirlo. Así que la araña puede revelarnos la debilidad de Sauron. La necesitamos. Pero ¿a qué costo? Sauron, el costo que pagues por salvar miles de vidas. Vale la pena, ¿no? Supongo. Es que ya me cargué de acá. No, mira, ya está. No, mira, ya está. Vamos a subir. Saques a distancia. Le hace daño al fuego. Vale, el veneno no le hace daño. Dios, cabecita. Dios, cabecita. ¡Detente! Así. Abuñáralo de nuevo. ¿Qué te hiciste? No puede, el que se mató. ¡Lo tengo! Vale, vamos a ver el último de esta noche. La puerta del traidor. Vamos a ver. Vine a ver más. Lo sé. Me gustó la pinche la araña. Si puedes ver el destino de Sauron, dinos su debilidad para poder derrotarlo. Tu visión es limitada. Desearía presenciar su tormento. Verlo suplicándome. Pero mi mirada está fija sobre el destino de la Tierra Media. Entonces devuelve lo que me robaste. Y te entregaré a Sauron, encadenado. ¿Por qué lo haría, creador de anillos? Tú y Sauron son uno. ¿Esto es lo que buscas? ¿Caprichos y enigmas? Ella no es nuestra aliada. No tuya, claro. Venta al león. Mira a través de mis ojos. Su derrota vendrá del interior. Así que Minasidil alberga a un traidor. Pero, ¿quién? ¿Dudas de ella? Sus visiones se han hecho realidad. Tú y yo las vimos. Entonces Minasidil pelea una guerra en dos flancos. Una extraña. ¿Sabemos cómo puede encontrar al traidor? Llévanos a él. Un caudillo habla con él a través de un mensajero. Le mostraremos el mensajero. Mira, ¿ves? La Dama Obscura le ofrece arañitas. Un nido lleno de sus hijitas. Despiértalas y verás lo que hacen. No, aquí. ¿Qué apuro tienes? ¿Quién sabe? ¿A quién le importa? ¿Tú en punto? Solo algo. Ve al Montaraz. Es de escupir. ¡Arañas! ¡Sac! ¡Siri! ¡Cuidado en el hielo! ¡Qué suelo! ¡Cuidado! ¡Sacada esta afirada! Las pelinitas te pican, pero no te matan. Te hacen caer en un sueño muy, muy profundo. Después vuelven. Cuando nadie las ve y llevan los orcos, es al ataque. Es el mensajero. Síguelo y te conducirá a su maestro. Lo seguiremos desde aquí. Que no te vea, Volum. Apuesto a que está en problemas. ¡Lejore el secuiz! ¡El maldito Tarko! ¡Quítate de mi camino! Tengo un asunto importante. Voy a ver al Doma Hombres. Acabo de encontrarme con el traidor, así que le llevo información muy valiosa. ¡No estaba en tu camino! Y si tienes un asunto tan importante, ¿por qué te molestas en detenerme y fanfarronear conmigo? ¡Muévete, gusano! ¿A dónde fuiste, Tarko? ¡Muévete, Tarko! ¡Muévete, Tarko! ¡Muévete, Tarko! ¡Muévete, Tarko! ¡Muévete, Tarko! ¡Hola! ¡Abran paso! ¡Abran paso! Tengo noticias importantes para el caudillo. ¡Me encontré con el traidor Piel Rosa! Tenía un mensaje importante para el jefe Será mejor que cierres la boca y avances El doma hombres te despellejará si sigues hablando así Un día seré el anillo No te rías de mí Te arrepentirás cuando comande a mis propios ¡Ahí! ¡Ahí! Toma hombres La aparición está aquí ¡Viene por mí! No le dije nada acerca del traidor ¡Lo juro! ¿Cuántas veces se los dije? Nunca hablen del traidor abiertamente Que este miserable globo muerto Sea un ejemplo para el resto de ustedes Al próximo gusano Que murmure la palabra traidor cerca de mí Le espera algo mucho peor ¿El suelo? ¡Qué maldita madera! ¡No lo sé! ¡Creía que no! ¡No! 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 ¡Tú sabes! ¡Una vez me pico una de esas malditas escumbo! ¡Plug! No te creo Una de esas malditas arañitas te picó Y sigues con vida Es lo que te digo Esas arañas vienen por nosotros Con un objetivo No es como antes Ustedes, estúpidos, Glob Seguramente No es como antes ¡Gracias! ¿Alguna vez viste a ese pedacito de piel y huesos por estos lados? Esa plaga parece de vez en cuando. No creo que fuera capaz ni de aplastar a una mosca de Morgay. Mejor ignorarlo. Demasiado flacucho para comerlo. Demasiado débil para ser una amenaza. ¡Ahí! ¡Rodelo! Supongo que estás aquí por el pequeño traidor que tengo en Minas Ígil. Bueno, de mi boca no saldrá nada. ¡Apuesto que el Tarcos hició esa! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando tengas valor, regresa. ¡Gusta, gusano! ¡La oscuridad consume! ¡Acabaré contigo! ¡Gusta! ¡Cogena! ¡Gusta! ¡Suscríbete al canal por site! ¡Suscríbete al canal por este canal! ¡Gusta! ¡Vamos allá! ¡Eso te pasa por ser presumido! ¡Hora de matar! ¡Eso te someterás! ¡Eso te va a dar! ¿Cómo te someterás? ¡Tú, señor Jorges! ¡No ha pasado! ¡Desapercibidas! ¡Mientras... ¡Pusiste a prueba mi pasión! Así que pronto... Tonto, te probaré a ti. Esto es obra del Rey Brujo. Se burla de nosotros. Debemos recuperar mi anillo. Y así será. Pero primero tenemos que encargarnos del traidor en Minasidil. Talion, cruel vengador, es asesino sediento de sangre, destruyó a todos los orcos, les cortó sus horribles cabezas, jugó con sus sesos, hizo carne picada con sus caras. Tiene sus usos. Tiene sus usos, dice. Venga, si lo veas así. Ahí está. Ahora a montar. Aunque a distancia tampoco es que sea malo. O sea, también está bueno. Golpe de sombra. Ahí también está bueno. Vamos a meterle a distancia, yo creo. La de nivel 11. Ah, igual me dieron. Espérame. Me dieron... Ah, que ya la había liberado, coño. No. No me entiende por ser ends Cruzado productiva con esta arma. He. Ah. Ah. No hay salud máxima. Aumento el 5% de los puntos de experiencia obtenidos. Coño, me sirve más esta. 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 Coño, con tu anillo pudiste haber evitado lo que sea, cabrón, ya lo sabemos. Pero no lo hiciste, te la quitaron, así que le estaba mamando. Esto pasará. Tenemos que recuperarlo. Así será. Pero primero debemos encargarnos del traidor en Minasithid. No, 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 no. No, no. No, no. Coño, que el mapa es enorme. Vale, todo esto es de acá. Todavía no nos han dado esto. Vale. Tengo que ir aquí. Tengo que ir aquí. Llegamos. Según esto, de aquí debería haber otra de esas viejas. Dentro de la araña. Se lo pregunté sin rodeos. Cuando miras mi forma, ¿qué es lo que ves? ¿Un monstruo? ¿Una seductora? No pudo contestarme. Mírame con más atención, dije. ¿Por qué? Porque las máscaras que uso no son lo que soy. ¿Sabes? Ok. Las máscaras que usa no son lo que ella es. Recuérdalo, Talion. Bien, chicos, os voy a dejar por aquí y en el siguiente capítulo continuamos. Venga, vamos subiendo también otro poquito de nivel por aquí, buscando cositas y nos vemos en el siguiente capítulo. Venga, que hayan disfrutado. ¡Vamos! Amén.